¿Qué tal amigos? Espero que se pongan muy bien, como siempre. Y bueno, el día de hoy vamos a aprender a cómo cambiar el chicote del acelerador. Vamos a quitar el tornillo de aquí abajo. Aquí, este tornillo que está acá. Vamos a quitar el tornillo. Y bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitar todos esos plásticos amigos. Estos. Esto, este. Y este. El tumbaburros. Sale pues para que podamos pasar más fácil el chicote del nabo. El chicote del nabo. Sale pues. Bueno amigos, y una vez que ya quitamos todas las piezas. Este, vamos a quitar estos dos tornillitos. Este. Y este. Sale pues. Entonces vamos a retirarlos. Bueno amigos, y bueno ya. Vamos a quitar estos dos tornillitos entonces. Les decía. Quitamos uno. Y quitamos el otro. Entonces quitamos estos dos tornillitos. Los ponemos ahí donde no se pierdan. Y abrimos esta piecita. Miren aquí va a venir así. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter el nuevo chicote. Pues quitamos este. Miren aquí viene así. Lo jalamos. Lo jalamos el. El este. y lo metemos aquí y le ponemos este fierrito acá y con el tornillo que le habíamos quitado hace un ratito porque los chicos de Bacien no traen el tornillo entonces lo ponemos con el tornillo que teníamos se lo ponemos otra vez y ya lo aportamos y ahora lo vamos a aturar de aquí donde se agarra aquí está la cabecita del viejo ya salió la cabecita del viejo, así se vio y aturamos el de nuevo otro, aturamos el de nuevo amigos y lo jalamos jalamos la otra punta la otra punta la jalamos para que se acomode jalamos un tantito bueno esta, ahí sigue y lo acomodamos aquí en su lugar que sería aquí, aquí amigos aquí tiene que entrar, esta tiene que entrar acá lo jalamos un tantito ahí está, ahí y ya ahí quedaría ahora le ponemos la otra tapita aquí está, aquí está ahí hacemos tantito juego, para que entre aquí está, aquí está y ya volvemos a poner los dos tornillos así como lo sacamos, lo volvemos a meter vamos a meter vale pues y ya estaría amigos bueno amigos y también este si quieren poner un poquito de aceite a su chicote para que se lo ubrique un poquito más ya de por si trae aceite pero si usted le quieren poner un poquito más igual antes de que lo pongan le echan dentro de este aceitito con una jeringa le meten con el ahora si que la jeringa, la jeringa se la meten adentro y le como se llama, la aguja se la meten y le echan aceitito, a veces es opcional si quieren, si no, así y bueno ya nada más vemos como va este el viejo miren aquí en este caso este se viene metiendo por aquí es este no se alcanza a ver más para adentro pero pues más o menos nos vamos guiando miren va saliendo hasta allá donde se ve la luz hasta donde se ve la luz por ahí sale más o menos el chicote ah también este les va a hacer estorbo la tapa que trae aquí abajo yo ya no la traigo pero bueno igual ustedes la pueden quitar para que se ve por aquí el chicote miren por aquí es por donde está saliendo el otro por acá a ver si se alcanza a ver aquí por aquí está saliendo amigos es este entonces si tendrían que quitar la tapita la que traía acá abajo para poder sacar para poder jalar el chicote el chicote sale pues entonces ahorita vamos a tratar de sacarlo pues digo nada más se van guiando conforme va este conforme va este este más o menos van viendo por donde por donde va y así mismo lo van lo van sacando sale pues entonces ahorita lo vamos a sacar y ahorita continuamos y bueno amigos lo metemos lo metemos por aquí por acá atrasito y ya nada más desconectamos el viejo le quitamos aquí este ya quitamos el viejo y ahora ponemos el nuevo quitamos esta estas este horquitas las sacamos y ahora lo atrasamos aquí y aquí y ahora nada más ponemos su tuerca y apretan con una llave creo que es 12 y aquí ya nada más este ponemos el chicotito y bueno amigos este ya aquí ya lo ponemos digo y ya nada más este lo ajustamos ya está y ya está miren ya y ya está y ya está y ya está y ya y bueno pues amigos no me hagan mucho caso de cómo puse el este el chicote porque con ello van varias veces que lo cambio entonces ya pues ya lo puse como yo quise ya no tanto como venía entonces pero les digo nada más es cuestión de que se vayan guiando conforme va el viejito así se van metiendo de nuevo vale pues y pues eso sería todo amigos espero que les sirva yo de aquí pues la primera vez que lo cambié lo más complicado que se me hizo fue esto aquí y bueno pues yo creo que es más lo que es para este video para que se den más o menos una idea de como se pone aquí en esta parte ya todo lo demás de como ponerlo bueno como ponerlo demás ya es más fácil porque les digo ya además se van quedando con el viejito y de aquí pues ya nada más es meterlo acá y aturar el chicote aquí en el para que se abra el carbador pero bueno espero que se haya quedado peor lo de acá y este y ya bueno ya nomás sería acabar de de volver a armar y ya ya estaría amigos sale pues entonces espero que les haya servido amigos así como que no quedó muy bien pero bueno espero que les sirva ya saben cualquier duda ahí nada más me la dejan en un comentario y pues también nos vemos viendo en la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.